¡Ah! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Qué emoción! Muy bien, hijo. Iremos a la juguetería y compraremos el juguete que tú quieras. ¡Ey! ¡Qué bien! Muy bien. Pero elige lo mejor de la tienda, hermanito, porque hay cosas más buenas de las que tú traes y luego las quieres. Bueno, elegiré lo mejor que haya. Muy bien. Llegamos. ¡Miren cuántos juguetes! ¡Ah! ¡Guau! Hay muchas cosas buenas. ¡Señor! 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 Este estante está en 55% de descuento. ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Pero, señor, ¿todo, todo es estante? ¡Sí! ¡Todo! ¡Muy bien! ¡Quiero! ¡Qué! ¡Un teléfono! ¡Cuánto vale! Valía $1,050, pero con el 55% descuento, vale $379. ¡Lo necesito! ¡Eh! ¡Lo necesitas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Quiero! ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí! ¡Este! ¡Quiero este! ¡Este! 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 ¡Es el que más me gusta! ¿Qué dijiste hace rato? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Los dejo con mi compa Ilmariones! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ojalá que estén muy bien! Estoy anunciando que estamos con la meta de llegar a los 100 suscriptores antes de que termine el año Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos a los 100 suscriptores? ¡Vamos a hacer un preguntas y respuestas! ¡Muy bien! Y si llegamos a los 110 suscriptores, vamos a hacer un concurso de dibujos Vamos a hacer uno del bra... bueno, vamos a hacer uno Donde esté el... que pueden hacer brawlers, dinosaurios y un toons Pero eso si llegamos a los 110 suscriptores este año Así que, vamos, lleguemos a los 100 suscriptores y de paso a los 110 ¡Hasta la próxima!